El marco general de este proyecto se llama Encuentro de Mundo, donde me interesa grabar distintas situaciones de encuentro entre modelos industriales, modelos artesanales de producción y sistemas y puntos de distribución de mercancías. Me interesa un poco hacer visible todos esos momentos que a pesar de que se haya industrializado el sistema de producción de barricas sigue siendo también muy movimentario. Bueno, y esta primera parte del proyecto se junta con otra acción que realicé en el recinto ferial de La Reina. Entonces la acción consistió en apilar 30 barricas en tres pisos en el punto central de este recinto ferial y esperar a ver y a grabar cuál era el comportamiento de la gente que empezaba a llegar a partir de las 10 o 11 de la mañana. Las barricas fueron montadas en este lugar a las 6 de la mañana y a las 3 de la tarde ya todas las barricas habían sido robadas. La Reina